¿Por qué chillan? Bueno, pues para liberar energía, supongo yo. Emoción, emociones juveniles. Era como una especie, casi como el fútbol, ¿no? Como una especie de histeria que se multiplicaba. A ver, ¿quién era la más bestia? Me vuelvo loco. Yo veía una masa negra, pero quería que estuvieran siempre ahí. Javi tiene un bocado aquí de una niña que le mordió. Porque una sola chica, sola en el estadio o en la plaza de toros, no gritaría. Me quedé solo, me seguían persiguiendo por las calles, corriendo por Gijón. Me metí en una tienda de lámparas, cerraron las puertas, yo diciendo al señor, oiga, que no soy un delincuente, no me persiguen porque haya matado a nadie, soy un cantante. Y estaba fascinado. Fascinado. actualidad.